Álvaro dice que dos amigos estaban trabajando en eso de los envíos del polvo blanco y entonces planificaron enviar una carga a Puerto Rico entonces el que iba a viajar, el que mandó a la mula me dijo cuando tú llegues allá me llamas y si coromas y todo sale bien tú me llamas y dices Puerto Rico yo quiero volver a verte ya yo sé que coromamos, tú sabes que ahora intervienen los teléfonos y no sé qué y el tipo esperando la llamada y suena el teléfono y ahí está y levantó y le dice la misma de allá de aquel lado y dice oye te hablo desde la prisión oye te hablo desde la prisión yo te iba a decir eso de que prende y apaga prende y apaga, prende y apaga pero eso le pasó a a Dulio Miranda con Gabriel Verdugo Dulio había comprado un carro llevaba a Verdugo allá al lado usted dijo opa voy a a probar el carro a ver cómo están las luces de parqueo bájate y me avisa cómo están las luces de parqueo Verdugo se bajó, miró y llegó otra vez donde Dulio dijo Dulio está mala porque prende y apaga, prende y apaga ay no, tú roncho ronchísimo este Verdugo bueno señor amigo mío amigo mío también y es que no podemos decir mentiras ni podemos especular y este es un programa que tiene unos márgenes altísimos de credibilidad y yo no me puedo poner a especular que va a venir para después salir a la gente con un chorro de bá fantástico entonces la gente de la especulación tiene su público tiene su gente que le encanta que le mientan que le encantan que lo pongan a soñar yo reconozco que ese masaje tiene su encanto es un masaje no que probablemente viene Teo que están tratando de no que el otro día me llamaron no que Giovanni que lo están tratando en voz Mierda que ya Maneli está casi yo si se que a Maneli le tocaron pero no estuvo tan casi y así entonces en las redes sociales les encanta especular y a veces ponen vaina para ver si uno en la radio las dice y entonces hay unos que dice mierda que fulano y enseguida sueltan la vaina como si fuera la chiva y después salen con un chorro de bá y la gente por eso no les cree bueno May Fajardo cuéntame ya como esta la vaina el segundo alcalde de Teofilo Gutiérrez estará llegando en las próximas horas a Barranquilla ha pasado su paso deportivo entonces a la gente le encanta que le dejan esas carretas May tírame otra carreta de esa bacana que otro jugador podría venir tres futbolistas paraguayos estarán vinculándose en las próximas horas del cuadro Junior de Barranquilla ¡Magnífico! ¿Cómo se llama la sección? No se le jodió ¿Cómo se llama esta sección? Vamos a poner la sección ¿Ya le puso? Ha pasado en satélite su pajazo deportivo Los jóvenes los adolescentes que van de de 13 que ya comienzan a callejear yo creo que de pronto antes Pepe, no sé Sí, un poquito antes De pronto los pelados de 13 ya comienzan a callejear un poco Si bien es cierto que la medida puede ser debiera ser procedente también es cierto que el resultado de esta descomposición de los muchachos dispuestos a aceptar roles que no son propios de la edad como por ejemplo convertirse en sicario para evitar la judicialización por razones de ser menores de edad Es que aparentemente estos pelados están siendo utilizados por algunos digamos cuerpos Algunos adultos Sí, algunos cuerpos de gente al margen de la ley Algunas organizaciones O organizaciones como le quieras llamar están utilizando a los jóvenes Y como el joven en este momento es proclive a aceptar todo lo que huele a maldad porque no tiene espacio que es lo que venimos reclamando nosotros Una vaina es la consecuencia de la otra Estas medidas de choque llegan porque los pelados ahora están propensos a crear por ejemplo Los mejores ¿Cómo es? Los saltadores del transmetro ¿Cómo es que? ¿Y tú recuerdas? ¿Cómo que se llama? Sí, esos que saltan en el transmetro Los que se vuelan Los vuelan Transmetro VIP Los vuelan Transmetro VIP Ahora se va a generar ¿Vean que se los digo? Un combo para volarse de las casas y burlar a la policía Porque ¿Qué? Este es un reto para la creatividad de estos muchacas Este es un reto del pelado de ahora es creativo y además como ve por internet él dice ¿Cómo volarse una cerca? La busca en Google y le ponen los ejemplos con video Y aprende rapidito a volarse una cerca Una desventaja en esta época es que los dos padres están fuera de la casa Esa es una pero seguramente que ellos en la noche sí están en la casa Sí, pero es que hace muchos años eso viene pasando ¿Tú recuerdas cuántos años tenía el jovencito que mató a Rodrigo Laura Bonilla 16 años? Bayron Si ese pelado fuera estrella del fútbol o tuviera la oportunidad de jugar en un equipo de pronto tú le haces esa oferta y dices hombre yo voy a ser campeón A ver en Medellín un sicario de 20 años estaba viejo ya Y la profesión se volvió tan normal que los pelados le piden a la Virgen del Carmen y rezan el revólver para que no falle el tiro Es que mira la vaina se volvió tan normal que no el pelado cree que está haciendo bien que le dice virgencita bendice el revólver para darle al tiro para que le pegue en la frente al mar y después festejan y le dan la limona a la Virgen del Carmen después que muere el tío Le llevan los pelones Que hoy es día de la Virgen del Carmen Y todavía siguen algunos funcionarios robando y robando y robando mierda y no está quedando nada para el deporte para los pelados Y tú los ves el gobierno pues festejando haciendo fiestas faraónicas y vainas esas y tal y la pobreza tremenda en el deporte El muchacho que ayer fue a la final con Césped al Derby de Honrores no puede comprar una cerveza en Estados Unidos Tiene 20 años Pero se puede comprar un tabaco de marihuana se lo fuma allá en la casa O tiene un sembrado de vainas hidropónicas en la casa Pero es que el tabaco de marihuana no puede comprarlo así abiertamente La cerveza si se pudiera comprar No, no El tabaco es chiquitito y se lo lleva encaletado pero la cerveza se ve No, no lo que te quiero decir es que la legislación de ese país no le permite a alguien menor de 21 años comprar una cerveza Por eso es que compran marihuana Estoy diciendo Parece que no entiendo lo que yo quiero decir Un pelado aquí de 18 años si puede comprar la cerveza Por eso fuma menos marihuana porque puede comprar la fría Ninguna de las dos cosas es recomendada Pero lo que te quiero decir es que hoy fíjate vamos a poner en perspectiva cuál es el masaje del pelado hoy en día Mira el masaje del pelado hoy en día El masaje del pelado hoy en día tiene los juegos esos que son guerras guerras y vainas y fusiles y tractores y hay unas vainas que yo las veo y el francotirador y el juguete después de esa vaina pasa para la televisión la prepago la pornografía la no sé qué ¿Tú quieres ver algo bien bravo? ¿Un noticiero? Ah bueno Entonces el pelado en la casa aburrido viendo los noticieros puro muerto pura vaina Y estapa y corrupción Oye yo creo que todos los caminos conducen a tener buenos parques pero por qué no dejamos un poquito el lado de la robadera y la vaina y le metemos un billetico a los parques y hacer no se puede cómo No se puede dejar de robar porque póngale que los políticos no robaran y tal ¿De qué estuvieras hablando tú ahora? De fútbol Pechillo No de pronto roban el fútbol El robo siempre va a estar ahí Me pongo a hablar de celulares Se roban los celulares Entonces apaga la vaina y vámonos Bartolomeo que la vaina es tuya Oye dejas algo Marenco ¿Qué quieres dejar nada? ¿Eso qué? Marenco ¿Le bajas el tigre? Yo lo que te quería Tú lo que quieres es que nos acabe el tigre ¡Suscríbete al tigre! 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 ¡Suscríbete al tigre!